... Además, en mi profesión era suya, sabía poco futuro y poco presente. Bueno, yo no sé qué odio más si el poco presente que hay hoy o el futuro que yo esperaba ayer mientras estudiaba arte dramático en el Instituto del Teatro, en el que no aprendí nada de nada, nací de nací, res de res. Rian de Rian, de todo lo que sé. Soy exótica. Destaco por mi aspecto, evidentemente, asturiano. Como Conchita Velasco. Valencia, la ciudad de las mil ciudades, la ciudad de las artes, la ciudad de las ciencias, la ciudad de la luz, la ciudad de la justicia... y con un poquitito de sangre. Con un poquito, ¿has gustó? Ay, qué ojos tan negros, tan inteligentes y qué maños. Y una de cala, una de pianista y una de boxeador. ¡Raaaaaah! ¡Tu bestia! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Yo me fui y pase! ¡Sobre tengo ganas de hacer un espectáculo nuevo para volver el año que viene! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!